Mi relación con GTV comenzó, voy a decir, hace unos meses, ¿vale? Pero mucha gente no sabe, o sea, mucha gente no sabe que estoy ahí. Por eso estamos haciendo esto, que es una pequeña promo, y así, ya. Sí, me siento a gusto, porque, o sea, ellos valoran lo que soy, confían en mí y saben que puedo llegar a ser mejor. Yo creo que puedo llegar a ser la mejor, porque tengo lo que hay que tener para llegar a ser la mejor. Tengo carácter, tengo flow, tengo estilo, talento. Hice una sing en la que mencionaba a todos los raperos de IG, o sea, los más destacados. La canción la colgó Pedro Calde en eso, en Flow Guinea, No Mata City, y también la puso en la radio. Vale, me llamó Kiko, para hacerme que le gustaba mi flow, que le gustaba cómo lo hacía, y que quería que formara parte de su equipo, o sea, que quería que estuviera con ellos. So, yo acepté estar ahí, porque supongo que es un lugar donde te lo brindan todo, porque Caracol quiere llegar a la meta, y no se puede llegar a la meta sin ningún empujoncito y todo esto. So, hay que estar con la gente que más o menos valora lo que eres y valora lo que haces. Así es. Chau.